La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que exime a deportistas destacados de ciertos requisitos para ocupar cargos directivos en las federaciones deportivas nacionales. La norma que modifica la ley del deporte estipula que podrán ser electos en cargos directivos de federaciones deportivas nacionales, deportistas o exdeportistas que hayan sido seleccionados nacionales en sus respectivas disciplinas. La sala respaldó una indicación que reduce de 10 a 5 años, continuos o discontinuos, el tiempo en que las y los deportistas hayan sido seleccionados nacionales para poder ser electos. Además, deberán cumplir otros requisitos plasmados en la ley del deporte, como ser chileno o extranjero con residencia por más de 3 años en el país, tener a lo menos 21 años de edad, acreditar que el club del que se es socio tiene un año de antigüedad en la Federación Deportiva Nacional, no ser miembro de la Comisión Electoral de la Federación Deportiva Nacional y haber aprobado un curso de capacitación en gestión y administración deportiva. Este último requisito no se exigirá a los dirigentes que acrediten estar en posesión de un título universitario o profesional de carreras de al menos 8 semestres de duración.